Bueno pues gente de Tambor Chacarero, aquí me encuentro con un digno representante de la parroquia de Pintang, ¿no? Como es Stalin Villasís. Por favor, coméntame qué tal salir acá a los eventos taurinos, estar de regreso, ¿no? Visto que nosotros no te hemos encontrado ya mucho tiempo. Bueno, muy buenas tardes con todo el público presente y con todos los que siguen a Tambor Chacarero, ¿no? Pues la verdad muy, muy feliz de volver a los ruedos, de volver a poder estar con la gente del pueblo, con la gente que le vio a uno torear y muy feliz la verdad que las tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo, de cada uno de nuestros cantones no se esté perdiendo. Claro, ahorita estamos, nos encontramos pues presenciando lo que es un concurso de lazo, ¿no? Tenemos entendido que más tarde va a haber el evento taurino, cuéntame, ¿vas a entrar al ruedo, vas a representar siempre, no? Tú como es Stalin Villasís, si puedo, a la parroquia a la que pertenece. Bueno, sí, pues, ¿no? Volver a los ruedos, volver a estar en una plaza de toros es muy importante para uno porque le hace feliz hacer lo que le gusta a uno, ¿no? Y nada más que decir, ¿no? Que como siempre he dicho, que las tardes sean llenas de aplausos y nos libre de conada a cada uno de los toreros que estemos dentro del ruedo. Por favor, ayúdame con un mensaje para fomentar la cultura, la tradición de nuestro Ecuador, que siempre, como es, ¿no? Hoy en día disfrutamos, mañana y pasado, pues, que sea posible también. Claro, de antemano agradecerles a Tambor Chacarero por la apertura a esta gran entrevista que inesperadamente me la hacen aquí en el sector de San Fernando, sector de San Holquí. Pues, ¿no? Antemano decirles a todos los jóvenes, ¿no? Que son las personas fomentáneas, las personas que vienen atrás de las personas ya antiguas a este bonito arte, a esta bonita tradición que son los toros de pueblo, que siguen adelante, ¿no? Libres de alcohol, libres de drogas, que el mundo del toro, el mundo de la chagrería, el mundo de la tradición, la cultura es muy bonito para prevalecer todo esto de la fiesta Chacarero.